24 años lleva la guía de Semana Santa de la SER acompañando a los cartageneros y visitantes durante los desfiles pasionales. Ayer justo se presentaba la edición de este año en el Corte Inglés. Una guía para conocerlo todo. Estarán los horarios, itinerarios de todas las procesiones, órdenes de procesión, reseñas históricas de todas y cada una de las salidas procesionales de Cartagena. También habrá reseñas de lo que son los pueblos o las pedanías del término municipal de Cartagena donde también hay una Semana Santa muy interesante. Esta es la magia de este pequeño librito que ayuda a los que nos visitan a no perder detalle de nuestras procesiones. Que esta guía sea un cicerone para los miles y miles de personas que llegan a Cartagena durante las fechas de Semana Santa y que no conocen la ciudad. Porque al final es una ayuda al turista y también al ciudadano y es una guía además que es muy cómoda porque es de bolsillo y que en sus primeras páginas pues lleva todo lo interesante, todo lo más representativo, lo más emblemático de nuestra Semana Santa. Que al final lo que queremos es dárselo fácil a ese turista que viene a conocer la Semana Santa. Y también a los de aquí. El cartagenero no se la pierde. Nos consta que hay muchísimas personas que están coleccionando desde la primera edición. El cartagenero no se la pierde, va por ella a los lugares donde se entrega que son la emisora, las oficinas de turismo del Ayuntamiento de Cartagena y por supuesto el Corte Inglés que es donde hoy estamos presentando esta guía. A los ciudadanos que quieren vivirla y que quieren tener esa información tan valiosa que nos aporta esta guía. Y es que la Semana Santa es especial en Cartagena, también para las empresas. Es quizá la semana más importante en la ciudad y para la gente de esta ciudad y evidentemente pues tenemos que estar. Una guía diferente que acompaña al ciudadano para conocer no sólo los desfiles pasionales, también el vocabulario, la gastronomía, la historia o los personajes que los acompañan. Por ejemplo, hablamos de achotes, en otros sitios se llaman baras, cuando tú dices, oye, coge el achote y dice, ¿qué es el achote? Entonces pues son terminologías muy específicas nuestras, que nos hacen ser especiales. Igual que nos hacen ser especiales esas torrijas que nos tomamos y esa gastronomía que tenemos tan importante, tanto durante todo el año pero específicamente en Semana Santa. También tiene su hueco para la música y es que es una de las características que distinguen una Semana Santa diferente y los músicos ya están preparados. Mucho trabajo porque nosotros, la Unión Musical Cartagonova, va a procesionar seis veces, seis procesiones, por lo tanto es mucho trabajo. Además, si somos más de digital, también está online en calameo.com. ¡Gracias!